El Pequeño de la Vanga, Yo Fast No me resigno a perderte y hoy te quiero aquí Si era sencillo yo te amaba a ti y tú a mí No tengo por qué vivir, no quiero estar aquí Nunca pensé que fuera tan difícil poder sonreír Ay, nunca pensé que fuera tan difícil poder sonreír Tú me dejaste sin ti, tuviste que partir más allá del sol Más allá del sol Tú me dejaste sin ti, tuviste que partir más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Tú me dejaste sin ti, tuviste que partir más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Tú me dejaste sin ti, tuviste que partir más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Te extrañaré 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 Te extrañaré